Voy a volver a presentar, porque el día 28 de abril se conmemoran los heridos y muertes en los lugares de trabajo, así que quién mejor que para hablar de este tema, al señor Marcelo Ficinas, Secretario de Salud Laboral, aquí en Conjura Rebelde. Bienvenido, Marcelo. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos en la CTA, tranquilos. El día viernes, feo, pero se complicó cuando los compañeros de prevención del delito tuvieron que sacar una notificación al resto de los compañeros de ellos para que se pusieran a resguardo con el tema de las tormentas, ya que estos laburantes que lo que hacen es, por ejemplo, cuidar las sendas seguras, de los chicos que van a la escuela, por donde los chicos salen de la escuela y entran a la escuela, por las tormentas que había, han caído rayos y hubo compañeros los cuales, por suerte, no fueron afectados, pero cayeron cerca de ellos los rayos y están en peligro, hay riesgo de vida inminente, cuando hay riesgo de vida inminente, la ley dice que uno no tiene, o sea, uno no tiene que prestar servicios. Claro. Bueno, como vemos, las cosas en el planeta se van complicando cada vez más y ahora tenemos que sumarle esto, lo que antes no era una problemática del tema de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, y hoy resulta que aparece como una problemática más. Factor nuevo. ¿Eh? Factor nuevo, digo, que no se tenía en cuenta, ¿cómo andás? Emilia Nobla, ya te hablaba. Sí, ¿qué haces, Emiliano? ¿Cómo estás? Sí, acá arriba. Atento, y ahí está Felipe, sí, señor. Bueno. Estamos todos, estamos todos. Estamos todos, ya me faltan los fideos. No, pero bueno, estamos... Esto, bueno, justo hoy hablábamos de que a... ¿A quién era la que nos le importaba el cambio climático que estábamos hablando hace un poquito? A Javo. A Javo era, que decía que no... ¡A Javo, claro, Javo! Digo, en contraposición de eso está lo que vos estás contando ahora. Nada menos. Pero claro, porque todo lo que Javo decide o elige para, digamos, darle relevancia, es todo lo que no hay que hacer. Claro. Lo que no tiene que ver, lo que no tiene que ver con el humano. Claro. ¿Entendés? Es un problema. Se está cortando un poquito ahí, Marcelo. Con la discapacidad mental. Oiga, oiga, oiga. Tomando decisiones. Claro. Este es dramático. Es dramático porque tenemos, digamos, también otro de los aspectos es que la pandemia sigue. ¿Por qué? Porque la pandemia no es algo que tiene una causa, se sucede la pandemia y después se va la pandemia y hay unas consecuencias que uno puede ver cómo la resuelve. No, la pandemia es una cosa sola, es una línea, es una película que la estamos transitando todavía. Y quiero decir que, digamos, todos quedamos afectados por la pandemia. Todos tenemos riesgos psicosociales hoy que están alterando nuestra forma de vivir. Y ya no es más que hay un malestar de la cultura como planteaba Sigmund Freud. Lo que hay ahora es un malestar del sujeto. El sujeto está mal. Los que laburamos estamos mal. Las decisiones que se toman de dejarnos sin empleo en esta condición de vulnerabilidad en cuanto a los riesgos psicosociales y a nuestra psiquis pueden derivar en que el compañero tome una determinación que no se puede cambiar más. Y atente contra él mismo. Y atente contra su vida. Y a esta gente no le importa absolutamente nada. Son casos que están ocurriendo. Ya hay gente que se ha suicidado por perder el empleo. Entonces, hay que vivir de una manera diferente. Hay que vivir de una manera distinta. Donde nos envuelva la idea del amor. De que el Eros nos alcance. No podemos estar alabando a la muerte. El Tánatos no es para nosotros. No es para los laburantes. Un laburante tiene que ir contento a su lugar de trabajo. Un laburante tiene que sentir que está feliz en el trabajo. Y la persona que es consciente y que hace el trabajo que le gusta. Encima hay algunos que hacemos un trabajo que nos gusta. Eso implica que uno lleva la felicidad en su cuerpo y la siente. Lo que nos quieren quitar es eso. Nos quieren transformar en subhumanos. Eso es el objetivo para no sé qué. Porque la verdad que no entiendo qué sentido va a tener un planeta con cosas que anden moviéndose dentro de él haciendo no se sabe qué. ¿A dónde quieren llegar? Marcelo, ¿te parece que luchan contra que naturalmente todos queramos estar un poquito mejor? O sea, no es mucho pedir, ¿no? Queremos estar un poco mejor. Comer un poco mejor. Pasarla un poco mejor. Es por eso, en la línea de lo que vos venías diciendo del amor y de ir contentos a trabajar y de tener un sueldo digno. Está tan mal, ¿no? Digo, que queramos estar un poquito mejor. Pero es más, van en contra de lo que ellos quieren hacer, supuestamente. Ellos quieren tener más ganancia, para la cual tiene que haber producción. Si uno se enferma, si a vos te enferman, porque te vuelven loco en el laburo desde una... de perseguirte, ¿no? Y, este, cosa que es muy normal hoy en los lugares de laburo, ¿no? Sí, sí. La persecución del laburante. Y, bueno, que vos estés mal. Vos no podés producir lo que podías producir. O te enfermás. Y todo eso que vos no producís es pérdida para ellos. Digo, hay calculado, pues, de gente que se enferma en los lugares de trabajo y que no va a producir durante 3, 4, 5, 10 días, 15 días. Y no quiero saber si hay una persona que, digamos, entra en una situación de un accidente cerebrovascular o un accidente cardiovascular. Digamos, esa persona puede estar un mes, dos meses sin ir a trabajar. Digo, ¿qué? Ellos pierden dinero. Claro, consumo. Y no se resuelve sacando la ley base y despidiendo. Claro, al contrario. Eso se resuelve de otra manera. Con todos estando mejor. Claro, claro. Que vos puedas consumir. Que vos te sientas bien. Digamos, no es difícil vivir normalmente. Totalmente de acuerdo. Nos han venido a joder la vida, viejo. Sí. Marcelo, ¿y cómo es? ¿Cómo te estás preparando para el primero de mayo? ¿Qué expectantes? Y nosotros siempre tenemos una consigna que la llevamos de hasta 20 años, que es unir el 28 con el primero. Ajá. Nosotros siempre nos planteamos eso. El 28 con el tema de la salud laboral y rescatando las acciones para no sufrir accidentes en los lugares de laburo ni enfermarnos allí. Y junto con el primero de mayo, que es un día de recordación, de lucha por conseguir las ocho horas, pero a la vez también en el avance de la lógica del bienestar del trabajador y del bien común, también es un día donde el trabajador lo que hace es poner el carbón, poner la leña, ponerse el asado, hacerse un asado con los compañeros, ¿viste? Y festejar que hay trabajo. Correcto. Lamentablemente este primero de mayo va a ser un primero de mayo signado por la lucha, porque queremos restablecer un poco de normalidad. No queremos que los compañeros se suiciden porque este tipo le avisan, porque aparte tampoco te enterás como te tenés que enterar. Te enterás porque no te dejan entrar a laburar, porque te dicen que no puedes fichar, porque te dicen, ya le va a llegar la notificación, y te le dice un pelajustán que todavía no tiene firma. Claro. La marcha... Esa es lo genial. Es terrible. ¿Eh? No, no, digo, la marcha del miércoles va a ser a partir de las 10 de la mañana en Avenida Independencia y Defensa, para marchar hacia donde se encuentra el Monumento del Trabajo, en la Avenida Paseo Colón, al 800. Bien. Ahí abajo. Caos. Sí, la CTA concentra en Independencia y... 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 no, Independencia... Bernardo de Vigoya. Y Bernardo de Vigoya. Te leí la mente. Y la CTA está lanzando ahora... Vamos. ...una campaña nacional... ¿Qué pasa? ...por un millón de firmas para derogar el DNU 7023. El DNU. Sí, señor. Así que es... A firmarla. A buscar y firmar. A buscar, firmar... El día de la marcha hay que estar ahí, entonces... A las 9, 10 de la mañana, tempranito... ¿Eh? En Independencia y Defensa. ¿Día feria? En Independencia, nadie tiene excusa. Y ahí vos vas buscando la bandera que vos quieras. O ya llegás con otras copas. Con Cimeca, con la CTA, con la CGT, con la UOCRA, con los... Vos buscás ahí. Lo importante es mostrar... Sí. Lo importante es mostrar la unidad que tenemos como sociedad. Bien. Esto ya pasa a los límites del que tiene un empleo. Claro, sectoriales. O trabajador. Sí, o que está un empleo formal que encima está sindicalizado, ¿viste? Digamos, que es lo que se convocan con un orden. Claro. Después está la otra parte que está en negro, que estos mismos que intentan hacer que gobiernan una hora, los han puesto en negro y resulta que, bueno, todos esos compañeros también se tienen que sumar. Porque esto, yo lo venía escuchando, es un continuum. Es un continuado que hay que seguirlo y hay que seguir avanzando. Y el primero de mayo, el 30 de abril, hay una jornada de lucha también, una jornada nacional de lucha de los gremios estatales. El primero está la movilización y el 9 está el paro. Y seguiremos haciendo actividades hasta porque no hay que parar hasta que se vaya. Es así de simple. Me sumo, me sumo, Marcel. Porque acaso, ¿son ellos o somos nosotros? Hay que estar atentos que el lunes, como es, el lunes se va a tratar la ley de bases, ¿eh? La ley, hay que movilizarse. Sí. Yo entiendo que hay que estar, que hay que rodear al Congreso. Hay sesión especial el próximo lunes a las 8 horas, ¿eh? Por eso. Y se espera que el debate continúe durante el martes completo y que el martes ya de noche, madrugada, sea la votación. Ojo igual con esos estimados. Ojo igual con esos estimados porque después, ¿viste? Pero sí, hay que marchar y hay que juntarse y hay que seguir, claramente. ¿Y usarán para mantener su despierto? Eh, no sabemos, no sabemos. Muchachos, pero está la de Loredo. La de Loredo. Sí, la de Loredo. El Sorete. Sorete. Bueno, Marcelo, 16.05, ahora hablamos de Argentina, en un ratito vamos a hablar del Congo, para que sepas. ¿Te gusta? Ah, me parece fantástico. ¿Eh? Hace línea ahí y comentás. ¿Del Umbuma, pero van a hablar? Sí. Vamos a nombrar a Patriz. Ah, muy bien. Muy bien, excelente. Hace falta. Dale, lo sigo escuchando acá. Gracias, Marcelo. Abrazo. Dale, un beso muy grande. Chau, chau. Chau. Ahí pasa Marcelo Oficina, Secretario de Salud Laboral de la CTA Capital.